a ver esperate vamos a verle una música como corresponde al próximo invitado a ver vamos 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 a tener misterios sin resolver por el gran rodrigo el místico por más de 100 años los cazafortunas han tratado de encontrar la mina perdida de touchman arizona y muchos hombres han muerto en la búsqueda hoy el oro de la mina se calcula en 200 millones de dólares también una historia de amor y muerte en un remoto lugar misterios sin resolver un ilícito romance dejó la muerte de un hombre y la misteriosa desaparición de una mujer joven el homicidio descubierto en los pantanos de Luis pídanme en la tele bujaira Londra manda twitter pídanme en la tele aún no están resueltos tal vez usted pueda ayudar ya te pusiste denso Robert Stack vamos a irnos con la sección misterios sin resolver así que eso chicos no si yo no soy nada como yo no soy nada material de los hueones yo no soy de esos que se van a ofrecer a los canales ustedes me tienen que pedir para que esté en la tele abierta así funciona por si acaso no soy nada material de los hueones vamos a ver Rodrigo el místico nos va a contar la historia hoy día de uno de los crímenes más apasionantes de la historia de Chile uno que este sí que ha leído vamos conversando aló aló querido Rodrigo ¿cómo estás? buenas noches buenas noches César a ti y a toda la comunidad ¿cómo estás? bien compadre bueno contigo vamos a iniciar una sección nueva que originalmente de un modo así nos reunimos como comité creativo y decidimos llamarla misterios sin resolver bien tú tienes en día una historia sorprendente así es así es la historia la historia de Roberto Hedig y su cementerio en el barrio Bellavista tal cual así es bueno ahí podemos ir comentando este Roberto Hedig un personaje bastante extraño este Roberto Hedig un personaje llamado el jardinero de la muerte en su momento el sepulturero de Dardignac el jardinero de la muerte tal cual tal cual o el sepulturero de calle Dardignac donde fue donde fue el crimen de hecho primero en la época ¿en qué año ocurre este crimen espantoso mi querido Rodrigo? estamos hablando del año 1959 ¿ya? y ocurre justamente con un hombre totalmente extravagante de hecho es un hombre extravagante un hombre que era de mundo en su momento no sé si te voy comentando tú me vas preguntando no hay problema mira vamos a hacer lo siguiente Rodrigo ya hablaste de un hombre de mundo un hombre que incluso yo te voy a preguntar porque incluso yo escuché alguna vez el rumor de que había sido doble de Boris Karloff o algo así pero en el fondo habrá sido una de las tantas fabulaciones de Hedig hay pruebas de que es verdad que este tipo fue doble de Boris Karloff en Hollywood mira uno podría pensar o elucubrar respecto a la idea de que dentro de su escrito dentro de lo poco que escribió y dentro de las cuasi memorias que se escriben después de él que escribe de hecho un periodista el año 70 71 1970 71 el periodista que se titula sus eutónimas freelancer que Raúl Arteaga efectivamente realiza un proceso de investigación y el proceso de investigación lo lleva justamente así darse cuenta que de hecho este Benjamín Eduardo Roberto Jevis Torrealba fue efectivamente uno de los dobles de Boris Karloff y principalmente hay pruebas desde el otro lado desde Hollywood de que esto fue así correcto correcto y de hecho él mismo va narrando un poco y de hecho freelancer no pone en duda la situación cuando le plantea que en la ECA del 38 hasta el 41 trabaja con la Metro Goldbeard y de hecho trabaja en Frankenstein en la novia de Frankenstein y en la momia ahora claro que es lo que lo ayudó que este como era descendiente de alemán chileno alemán medía un metro 98 pero ojo a mí me da la impresión Boris Karloff no era muy alto Boris Karloff estaba dentro del metro 90 ah ya o sea estaba dentro del metro 90 corresponde ya correcto correcto entonces de hecho este tipo tiene un cúmulo de historia que se va a vivir a Estados Unidos arrancando de su familia de hecho su padre había llegado durante el gobierno de Balmaceda y había llegado durante el gobierno de Balmaceda a trabajar en el ferrocarril ya entonces el padre pudo empezar a encauzar un mayor arreglo humanitario para la familia estamos hablando entonces perdón de un padre ingeniero un padre profesional correcto un padre profesional de hecho era ingeniero en ferrocarriles y en exceso igual católica la familia ya muere la madre de Roberto Jevic y el padre se vuelve a casar y al volverse a casar efectivamente la madrastra no quiere a Jevic y lo mandan en claustrar lo mandan a un seminario católico tú crees que la madrastra vio algo en él una chispa de maldad mira lo que dicen lo que estaba leyendo principalmente dice que el tipo era un tipo muy antisocial antisocial pero que efectivamente tenía muy buena relación con sus cinco hermanos tenía hermanas y hermanos pero él dice que siempre se sintió distinto como que la presión no le gustaba ya y es así y es así como se escapa escapaba al paraíso y de hecho escapaba al paraíso y empieza a viajar por el mundo se va inicialmente de polizonte y en todo este parámetro de búsqueda es cuando empieza a llegar de hecho llega a Estados Unidos llega a Hollywood estudia ingeniería efectivamente estudia ingeniería estamos hablando de que Jevic era un profesional también correcto correcto era un profesional manejaba manejaba el francés el inglés el alemán por supuesto entonces que es lo que ocurre que efectivamente él narra dice el investigador freelancer se da cuenta de que de verdad este tipo tiene contacto con gente de Hollywood de hecho es amigo de Mary Pickford tú sabes que Mary Pickford era como decía Chaplin la consentía de Hollywood Mary Pickford una de las fundadoras de United Artists de hecho correcto correcto y era muy amigo de nada más y nada menos que tú sabrás el primer guasón ya de César Romero totalmente era amigo de César Romero de hecho iban juntos a bailar a ver espérate espérate a ver perdona que te lo diga pero César Romero siempre tuvo fama de haber sido gay ¿será que Roberto Jevic también era gay? ahí vamos a llegar a ese tema en un momento más dale que ahí está la duda de hecho ese es uno de los temas sin resolver y nos vamos a dar cuenta cuando nos entremos en la mente de este asesino ahora lo interesante como te digo es que después de un largo periplo donde incluso estuvo ojo y eso sí lo probó Freedance estuvo preso en la cárcel de Xin Xin y peleó en la segunda guerra mundial es todo un personaje ¿en serio? sí de hecho es muy parecido bueno tú sabes que Vicente Buedoro en su momento también ideó tanta idea el teléfono de Hitler y tantas cosas más claro pero en este caso este tipo sí prueba hay prueba de que estuvo en Xin Xin estuvo preso estuvo preso dos meses ¿y por qué estuvo preso? porque un día llegando a un servicio a una bomba de benzina en Estados Unidos en un pueblo del sur recoge a dos mujeres y las dos mujeres habían escapado recién de una cárcel entonces se hace prácticamente sin querer se hace cómplice del escape de las mujeres y lo toma preso porque no es capaz de probar que él no estaba partícipe dentro del robo de estas mujeres wow que tremendo o sea este tipo ya tenía antecedentes delictuales incluso más yo te diría medio psicopático ya sí totalmente totalmente hay un tema de psicopatía y de hecho lo estaba conversando con un amigo justamente viendo el tema de cómo la mente a veces va trastocando realidad y por supuesto a veces te puedes creer tus propias mentiras también ahora de hecho cuando empieza a quedar esto en evidencia cuando vuelve a Chile vuelve a Chile después de 18 años fuera del país ya tiene 55 años 55 años es soltero un gran amor en Estados Unidos que ahí está lo extraño es una mujer que de nombre Lilian que con la cual no pudo tener mayores cosas porque a la mujer la casaron delante de él en un matrimonio por conveniencia entonces dice que eso a él lo dejó herido de por vida ya ahí su contradice entonces como te digo en la teoría César Romero era un personaje activo en la comunidad gay de Hollywood etc y tú me hablas ahora de que este tipo tuvo un amor en Estados Unidos que habría sido un matrimonio por conveniencia ¿cuál es tu hipótesis respecto a la sexualidad de Hedrick? yo creo que Hedrick y de hecho la investigación que se hace durante el año 61 60-61 cuando están en pleno juicio es los investigadores de la PDI de los detectives de investigación en ese tiempo ahí en el cuartel de Balmaceda ellos plantean la posibilidad de que tenga bisexualidad y una bisexualidad no asumida nunca asumida de hecho te voy a comentar más adelante un poco las problemáticas que él va viendo antes de salir ahora como para meterte un poco ya en el tema y que ahí la comunidad vaya entrando dentro del tema queremos sangre cuéntame el asesinato ¿qué pasó? vuelve este tipo a Estados Unidos vuelve a Chile se casa con María Portales que es descendiente del ministro Portales más encima más encima 12 años y compra la casa de Dardignac 81 que hasta el día de hoy está en 1952 el tema es que ella era bueno de gran herancia familia aristocrática descendiente del ministro Portales es un casorio por acompañamiento como él mismo lo reconoce nunca amó a ninguna mujer como supuestamente amó la tal Lilian y ella lleva a trabajar a su casa a un mozo a un mozo homosexual que ella conocía ya de nombre Milo Montenegro el tema es que llegan él se compró un arma y sin querer dicen ahí está la primera extrañeza le dispara a su mujer según él en todo lo que se dice limpiando el arma sin querer se le sale un tiro la mata o que debería no la mujer queda mal herida se recupera y se va a vivir aquí entero espérate pero ella nunca dijo si esto había sido con intención o había sido un accidente lo exculpa totalmente lo exculpa mira lo exculpa pero definitivamente se va se separan ¿qué crees tú que fue por miedo? yo creo que le quiso pegar el tiro ya o sea y finalmente ella lo exculpa por miedo a represalia y prefiere irse correcto y se va a cohabir con una amiga Quintero y vivió hasta el fin de su día en Quintero María Portales el tema es que ya estamos entrando dentro del tema llega se queda solo en la casa de Dardiñaco 81 y se queda con Milo Montenegro Milo Montenegro este hermoso que salía de sienta que tenía sus padres en otro pueblo le reconocía a Roberto Jevis su homosexualidad que salía con amigas con amigos que se iba a bailar que se transvestía porque usaba peluca usaba vestidos y Roberto Jevis como que al principio le molestó le molestó pero luego lo aceptó ¿por qué? por no sentirse solo en Dardiñaco después de que María Portales lo abandona espérate y me está diciendo que se ponía peluca vestido y todo y ¿qué? salía a calle Jevis así es salía a bailar salía salía según se cuenta yo estuve investigando un poco la vida de Montenegro aparte en prensa y salía generalmente por todo lo que era barrio Brasil barrio Yungay Milo Montenegro así es el tema es que este tipo tuvo muy buen pasaje económico Roberto Jevis pero ¿qué es lo que pasa? justo aparece una varonesa María Banduch una varonesa holandesa que se va se va a Europa y en ese en ese partir a Europa le dice a Roberto Jevis si le puede por favor arrendar dos piezas para guardar todas sus antigüedades sus cuadros famosos y sus riquezas y por supuesto él para tener un poco de entrada de dinero le arrenda las dos piezas hasta varonesa que parte el tema es que empieza a vender las antigüedades de la varonesa el mismo reconoce a la policía que prácticamente necesidad de dinero no tenía porque todavía seguía viviendo de los arriendos de las propiedades que tenía María Portales es un tipo que no tiene necesidad él es un profesional que tiene propiedades de algún modo ligadas a la esposa etc a la ex esposa pero aún así tiene una compulsión pero el robo parece así es así es de hecho bueno los policías se dieron cuenta y investigación hasta el día de hoy aunque tú no lo creas es uno de los casos que estudia mucho ¿por qué? porque de hecho Roberto Jevic siempre manipuló y manejó las situaciones y nunca quedaba en evidencia de hecho hubo un tiempo en que trabajó en la caja bancaria de administrador ¿y qué es lo que hacía? entraba departamentos vacíos se robaba algunas cosas y después hacía como que alguien se las había robado y las devolvía entonces quedabas como el personaje honesto que su propia billetera o billeteras que compraba le llenaba un poco de escudos de la época los tiraba al piso iba donde el jefe de los departamentos le decía miren encontré esta billetera no era de nadie por supuesto y el jefe de administración se la enviaba de vuelta y le decía ¿qué es el usted? con eso usted me demuestra que es una persona honesta o sea era un tipo inteligentísimo la manipulación precisa el tema y vamos entrando ya el tema es que este jardinero de la muerte este sepulturero de Ardiniac empieza a venderle las piezas a un anticuario del barrio Balmaceda Leonidas Valencia Chacana ya empiezan a hacer negocios y efectivamente él le miente que son piezas que él trajo desde sus viajes y que por eso la está vendiendo ¿por qué necesita vender algunas piezas que tiene muchas en su casa? Valencia Chacana al principio le quede pero luego de un tiempo se da cuenta Valencia Chacana que era muy inteligente y ojo también era conocido de Milo Montenegro ojo con eso ¿ya? entonces se da cuenta que efectivamente las piezas eran robadas y la dueña era Bandut la varonesa va Valencia Chacana a la casa de Ardiniac y le dice que se ha dado cuenta que las piezas son robadas pero que no lo va a delatar a la policía pero que ahora las piezas que le venda tienen que ser piezas a un valor mínimo oye igual que dentro de todo tiene suerte o sea la esposa no lo inculpa el anticuario no lo inculpa claro tiene buena estrella por decirlo así claro justamente la estrella del asesino preciso dirían algunos ahora lo interesante es que no aguanta mucho este tema a Jerry y un día que lo va a ver lo cita y Jerry le pone un balazo por la espalda le pone un balazo por la espalda en su misma habitación y lo interesante de todo es que aquí uno empieza a verlo retorcido o quizás lo preciso en tomar las decisiones de lo que hiciste lo tiene al cuerpo durante cuatro días debajo de su cama en su propia pieza ¿en serio? luego de matarlo durante cuatro días es como a ver yo creo interpretar a Hevick o voy a tratar de interpretar a Hevick es como una especie de tengo tanto el dominio de la situación que soy capaz de tener a este weón dejo en mi cama cuatro días y nadie se va a dar cuenta correcto correcto y es increíble porque en esos cuatro días Milo Montenegro el mozo andaba de jurega andaba de carrete de gesta y aparece pero Milo Montenegro no no le dice nada hasta que al día siguiente Milo Montenegro le dice don Roberto quiero hablar con usted dígame dígame le dice tenían una relación muy áspera al final muy áspera y le dice yo sé porque acabo de ver que usted tiene a Valencia chacana debajo de su cama lo acabo de ver y llegué ahí por el que me imagino la conversación don Roberto puede venir un segundito por favor que no me muerto dejo en la cama y llame por si acaso justamente así fue entonces le dice mire yo sé que Valencia Chacana es conocido yo también lo conozco de mi mundillo eso es lo interesante tienen que haber tenido algo de contacto Valencia Chacana con Milo Montenegro en algún momento cuando no se conocían tú sabes que en ese tiempo la homosexualidad estaba muy 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 coartada oye eso quiero decir no es que estemos estigmatizando la homosexualidad correcto sino que en el fondo decir que era tan opresivo el ambiente que rodeaba la homosexualidad en los años 40 50 que era un mundo por decirlo así como a ver ayúdame con la palabra era un mundo opresivo era un mundo lúgure en donde se tenía que mover lamentablemente la gente que tenía otra opción sexual no es nuestro interés gobierno ni el de Rodrigo menos criminalizar la homosexualidad a todos estos chicos por ahí nuestra querida Jair Alonda dio una idea porque mientras no estamos haciendo el programa yo ya les dije la recaudación que estamos haciendo por Raúl es paupérrima vamos recién en 43 mil pesos una locatón por favor chicos mientras dura el programa se los agradecería vamos por favor Rolio sigamos claro el tema interesante como planteas tú es que tenemos que pensar que Milo Montenegro tenía 26 años y si uno piensa yo como profesor de historia si pienso ese trap me doy cuenta que recuerda que durante el gobierno anterior que es el gobierno de Carlos Ibañez del Campo tú sabes muy bien alguna vez lo comentamos los homosexuales fueron totalmente perseguidos y tirados al mar fueron los primeros tirados al mar y desaparecidos ¿es igual ese dato Rodrigo para el próximo capítulo saber si efectivamente lo subió arriba de un barco y lo tiró al mar? así fue de hecho así fue de hecho así fue hay algunas memorias perdidas por ahí de militares que en el último tiempo estaban abandonando la visión de esto de esta pseudo barrida de política sucia porque sabían lo que estaba ocurriendo con la policía política Ibañista durante el gobierno del 57 y 58 ese era el ambiente que rodeaba la homosexualidad por supuesto por supuesto entonces bueno este tipo como dices tú tiene la pasividad de tener el cuerpo de Valencia Chacana durante cuatro días bajo la cama llega Milo Montenegro y tal cual y el mismo el mismo Roberto se lo plantea a la policía tal cual como tú dices llega tranquilo y le dice tenemos que hablar usted tiene el cuerpo yo conozco quien es el individuo así que nos vamos a arreglar a la buena entonces Roberto Jevic entendió que iba a tener que soltar el billete y cuando y cuando se da vuelta Milo Montenegro que de hecho Roberto Jevic dice que estaba armado Montenegro se da una media vuelta y Roberto Jevic le pone el balazo en la nuca entre la nuca y la cabeza arriba había un modus operandi ahí que era entonces era siempre el balazo por la espalda claro claro en general Roberto Jevic plantea dentro del proceso que era él o Milo Montenegro ahora la policía nunca encontró otra arma ojo entonces no se sabe si Milo Montenegro estaba efectivamente enormado y aquí viene a ver espérate y aquí viene Rodrigo el gran tema porque este tipo mira aquí Mabel Fuente dice que sangriento mira a ver Roberto Jevic tengo entendido que es ahora lo que nos vas a contar que él entierra los cuerpos etc el jardinero de la muerte y esto pudo haber sido el crimen perfecto así que así es ¿por qué? ¿por qué en el fondo el tipo al final se autodelata? pero ya por favor cuéntanos esa parte ya ¿qué hace con los cuerpos? bueno el tema es que él plantea dentro de su memoria que está muchos días deambulando deambulando por Santiago tomando en el centro entre estados entre la vega chica etc hasta que decide después de pensar ¿qué hago con los cuerpos? ¿cómo los desaparezco? ya tenía la duda y simplemente dice bueno haré un hoyo bajo el parrón que tengo en mi patio y entierro los dos cuerpos el tema es que él no quería hacer los hoyos y encuentra unos peones rañanes por ahí cerca de Ardiñán plantea el mismo y le dice que me hagan unos hoyos porque necesita enterrar una basura entonces los peones por unos pesitos para tomar como él mismo lo plantea le hacen los hoyos y se van y él tira los cuerpos tira los cuerpos con la ropa con todo ahí va a estar uno de sus errores después ojo tapa los cuerpos y planta una mata de tomate para que pase piola una mata de tomate claro lo interesante de todo y es que aquí está lo que planteas tú él dice que efectivamente en los dos años desde que comete el doble homicidio hasta que él mismo se entrega a la policía en esos dos años él dentro de su casa y para donde vía él veía sombras me está diciendo que en el fondo tu teoría personal es que quizás a Roberto Hevic lo penaban mucho es muy probable sumado sumado por supuesto a su problemática clínica su problemática clínica mental claro en el fondo quizás más que ver cosas escuchaba cosas o su mente creía escuchar o ver cosas claro entonces el tema es que bueno finalmente se entrega y incluso en esos dos años estuvo viajando por Estados Unidos se va a Estados Unidos y vuelve y nunca nadie a pesar de todas las investigaciones digo que me encantan los comentarios de Mabel dice ¡uy compadre se psicoseó! ya es probable no de hecho él lo cantea así como dice la Mabel claramente se psicosea y él lo reconoce después se lo reconoce en la entrevista al periodista que lo entreviste el año 70 que él empieza a estar psicoseado entonces eso lo lleva él sabe que había cometido un crimen perfecto viaja por Estados Unidos ¿cuánto? los dos años vuelve y la mamá de Valencia Chacana lo había estado buscando la familia los papás de Milo Montenegro lo habían estado buscando y nada se sabe y el único que no es implicado directamente o sorpresa es Roberto Geni porque dice y arma una historia maravillosa en donde dice que él se da cuenta que Valencia Chacana con Milo Montenegro son pareja y que esto quizás habría sido un asesinato por despecho o dice se escaparon con las cosas que me robaron de la varonesa en las piezas que yo estoy arrendando efectivamente llega investigaciones a la pieza y dice claro no están no están las piezas lo interesante es que dentro de todo este proceso Roberto Geri cuando ya tenía claro cómo iba a manejar todo esto va a ver a los papás de Milo Montenegro y esconde en uno de los clósetes de Milo Montenegro en el campo joyas que eran de la varonesa como que Milo Montenegro se la había robado imagínate por ende cuando llegan los tías directamente a la casa de los padres de Montenegro pillan la joya de la varonesa y dicen bueno aquí está el caso se arrancaron algo pasó entonces eso es lo interesante en el fondo Geri movía las piezas como si esto fuera un tablero ajedrez a su gusto totalmente totalmente al final claro dentro de lo que dices tú quizás él pensó que había hecho el crimen perfecto lo siente pero se entrega se entrega él dice que su conciencia nunca estuvo en paz nunca estuvo en paz y es condenado inicialmente condenado a 45 años de cárcel oye pero ¿por qué una pena de muerte? siendo que había pena de muerte y era ameritada compadre aquí hay algo interesante dentro de todo este proceso a pesar del crimen que cometió y que muchos pedían en la prensa y la revista vea y la silla de la época que fuera condenado a muerte efectivamente se dice que la familia de María Portales ayudó a que el proceso se arreglara para que no fuera fusilado se movía de la influencia así es como siempre o sea aquí estamos con cosas aquí el único fue Barceló Lira el único que enfrentó de la aristocracia alguna vez un pelotón de fusilamiento correcto y que ni el mismo Alessandri lo pudo salvar oye aquí Fernando González pregunta ¿quién vive hoy en esa casa? yo tengo un datito pero no sé si querías decir algo al respecto plantea el tuyo plantea el tuyo mira lo que pasa es lo siguiente que actualmente hay un pequeño puesto de sándwich etcétera donde de hecho comenzaba la ruta del crimen que yo alguna vez planteé hacer con Darwin en su momento fíjate que hablamos con el dueño esto estaba reconvertido como te digo en un restaurante que si yo etcétera y adivina dentro de la renovación que hicieron de la casa para convertirla obviamente en un puesto de comida adivina lo que encontraban en el entretecho sacos con tierra compadre wow por si acaso te doy ese datito mira 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 si había sacos con tierra que no tenían otra razón de ser que en el fondo me imagino que la actividad de Jevic correcto y la tierra sobrante la tierra sobrante interesante y eso es algo que claro lo manejas tú y que investigación en su momento no lo vio no y de hecho te invito Rodrigo tú estás en Santiago y tú en Puerto Montt tú puedes ir a la dirección vas a ver que hay un puesto de sándwich hablas con el dueño y te va a confirmar de hecho ellos tenían fotos de cuando hicieron y les llamó mucho la atención el tema de que encontraron sacos con tierra en el entretecho lugar muy raro para eso interesante bueno mira como tú dices esto de la influencia al final lo lleva a que no pase los 45 años que tenía que estar en prisión y finalmente está a menos años pero hay algo muy interesante él narra su vida en prisión la vida en prisión que vivió fue horrible y no es él sino por lo que vio por ejemplo va planteando prácticamente un proceso de historia social entre comillas al decir que los presos si tú no escuchabas Lucho Barrio los presos te sacaban la cresta Lucho Barrio la llevaban o sea es como si ahora no escuchara a Bad Bunny estarían lo imposible no terrible el tema es que bueno él plantea de que los presos no toman copete toman solo matamargo el cigarro se comparte y a él lo conocen como el Taita Heavy queda como el Taita Heavy yo te iba a preguntar dentro de todo este hombre educado bueno yo creo que con el nivel de manipulación psicológica que el tipo manejaba ¿se hizo respetar dentro de la cárcel? ni siquiera fue según él y según testigos fue necesario que se hiciera respetar el tipo entró y prácticamente todos le daban de todo porque era el crimen connotado el crimen del tipo que incluso los presos se le acercaban y le decían usted si que Taita es seco es vivo es tiro porque usted se palanqueó todos los tiras con esos mismos argumentos y lo apoyan lo apoyan entonces él va planteando ahí el tema de las peleas va planteando la vida carcelaria que para él fue bastante fuerte y empieza de a poco a darse una situación muy extraña un día llega una mujer está el nombre completo Amparo González Martínez llega una mujer de visita él no tiene visitas su esposa se separó de él cuando él estaba en la cárcel se separó le llevó un abogado le presentó los papeles le dijo chao nunca más no estamos juntos pero aparece una mujer y parece que sea este típico caso de y visto filia este caso en el que hay una mujer externa que te ha visto en la prensa que te ha visto te ha escuchado por la radio ha escuchado tu caso y se enamora de ti viejo sin conocerte se enamora del taita heavy oye te parece Rodrigo déjame poner tú dijiste que Lucho Barrios le llamas así es le llamas Lucho Barrios encontré un tema de Lucho Barrios que se llama delito escuchemos el tacto delito vos compadre delito Luchito Barrios grande 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 oye saber que era la banda sonora de Roberto G en la cárcel le da otro sello el tema si pues no y aparte lo interesante que es la banda sonora de los presos de la época o sea si si y sabés que me ataba de hecho lo que quería yo era buscar hay una versión hay una versión de de tú sabes que Feliciano grabó un tema que se llama la cárcel de Zin Zin correcto no sé si tendrá relación con G pero traté de buscar la versión porque tengo entendido que Lucho Barrios también grabó una versión de la cárcel de Zin Zin la vamos a escuchar un poquito de Feliciano dale ahora alguna relación crees tú quién sabe quién sabe porque de hecho pensemos que fue un caso y vamos a ver después cómo se ha internacionalizado te lo voy a comentar eso al final fue un caso que en su momento pegó fuerte y pegó fuerte incluso a Sudamérica salió en los diarios de Sudamérica bueno para comentarte este tipo mientras está en la cana va una mujer a visitarlo y la mujer se enamora de él le dice que apenas él salga ya quiere estar con él oye eso es típico sí sí eso es típico sabés que nos falta la mujer que que como que o siente pena o una admiración media torcida así como por pues tú sabes que Charles Manson tenía muchas admiradoras y se casó con una jovencita ahí haciendo viejito correcto por ejemplo o la famosa Zulayon la actriz de la noche de la iguana también se enamoró de un preso así es así es entonces como te digo está y bristofilia como quien le pega muy fuerte a esta mujer está Amparo ¿cómo se llama la cosa? Amparo se llama Amparo González Martínez pero ¿cómo se llama enamorarse de un reo? y bristofilia y bristofilia bueno así es el tema es que al final mira más este escuento corta este tipo sale de la cárcel y se casa con esta mujer se casan en la cárcel de hecho viejo se casan en la cárcel y él comenta que los mismos gendarmes y los mismos presos le hacen una especie de fiesta adentro y esto a los 69 años imagínate 69 años de edad tenía cuando se vuelve a casar el tema es que a los 75 años de edad el año 70 en octubre del año 70 empieza a tener la salida dominical y dice que pasa a tomarse una cerveza venía a matar con biel a un bar y que no quería llegar a la casa de su esposa entre comillas porque él sentía que no la quería que había sido para él simplemente y lo dice un uso y abuso mediante el proceso de soledad que estaba viviendo dentro de la cárcel entonces no quiere llegar a la casa pero no tiene dónde más llegar y finalmente llega a la casa y empieza a tener muy mala relación con su esposa él plantea que nunca pudieron tener al final relaciones ¿por qué? porque él dice que a los 75 años él dice mi virilidad murió lo plantea lo plantea ¿había muerto realmente el pajarito o realmente se había ya reconocido abiertamente homosexual? yo creo que se había reconocido abiertamente homosexual ya yo lo creo yo lo creo bueno y dicen que ahí él vivió un tiempo vivió como 3 meses en una casa que estaba en Abeliamata a la altura del 700 el otro día la estuve mirando por foto y aparte que la esposa esta hacía espiritismo hacía espiritismo en una casa que estaba hacía espiritismo en una casa con una familia la familia Lascano cerca de Avenida Mata la altura del 551 por favor no Avenida Mata 551 que está eso yo te calculo a ver la altura del 51 está entre San Isidro y Carmen ¿ya? ya y hacía espiritismo y él vivía y él decía que él no iba a esas sesiones porque no le gustaba lo que hacía su esposa ahora dentro de estos 3 meses que vivió con ella el tipo terminó haciendo lámparas de bronce para vender porque la mujer después ya no lo quería la mujer estaba enamoradísima de él pero no lo quería porque él la evadía la evadía y ella lo único que quería era por supuesto consumar el matrimonio de mafo y nunca pasó el tema es que ella lo echa finalmente y este tipo se va a arrendar una casa en la cual dura 3 días en el paredero 18 de la Gran Avenida lo reconoce el hijo de la arrendataria y lo echan cagando porque le dice mamá ¿cómo que huido en Torrealba? este Roberto Hedic es que hace 2 años enteró 2 personas en Dardiniac y el hijo le dice te vas cagando agarra una carreta y llévate todas tus cosas porque tú no te quedas en la casa de mi madre te tiene que ir y ahí empieza a vivir en la calle empieza a vivir en la calle y toma una una neumonía que lo deja 2 meses en el hospital Barro Luco ¿ya? 2 meses en el Barro Luco y finalmente ¿qué es lo que pasa? imagínate ya estamos hablando del año 74 cuando el tipo tiene 80 años 80 años el mismo va reconociendo que ya ya no tiene energía estuvo viviendo en un asilo de ancianos que está en calle Santa Rosa a la altura del 1675 creo que por ahí todavía está esa casona es una casa vieja larga que yo me recuerdo que era como media rojiza y dentro de todo el proceso que va viviendo este tipo al final se da cuenta y se arrepiente finalmente de los crímenes que cometió porque a todo esto perdió todos sus bienes porque la casa de Dardignac tuvo que venderse su mueble y todo tuvo que venderse para pagar a la familia a la mamá de Valencia Chacana y a los padres del Milo Montenegro claro ahora para cerrarte esa es la historia ahora lo interesante lo que dices tú esto del misterio sin resolver es realmente que es cierto y que no es cierto absolutamente quizás él no asumió su homosexualidad y quizás algo tuvo con Valencia Chacana y con Milo Montenegro quizás salían juntos no lo sabemos no lo sabemos porque de hecho en algunas partes él plantea que Milo Montenegro lo hacía bailar en la casa de Dardignac y que él había aprendido a bailar con Milo Montenegro porque si bien antes había bailado en Estados Unidos nunca se había declarado un buen bailarín hasta que llegó a Chile dice entonces lo interesante de todo es que es un caso muy muy emblemático como dices tú pudo ser el crimen perfecto si él no hubiera tenido este cargo de conciencia como decía hace un rato la amiga la Mabel creo este psicoseo quizás nunca se entrega oye y solo por ya para ir terminando solo por saber ¿dónde está sepultado este hombre? bien buen dato dos datos te doy para cerrar uno no sé si tú sabías que se pensó en llevar su historia al cine en Hollywood y el actor iba a ser nada más y nada menos que actorazo Billy Drago el actor reconocido por los papeles de villano el que Frank Nitti en los intocables de Brian De Palma Billy Drago es muy linda por compadre por supuesto actorazo el 2010 2011 se iba a empezar a trabajar eso y quedó hasta momento en nada ahora lo que yo investigué es que este tipo el año 81 fallece finalmente 1981 y muere en un asilo de Paiyaco en el sur de Chile el tema es que se ha perdido un poco yo la otra vez mandé un correo a la municipalidad de Paiyaco me mandaron con un tal David que está como a cargo del tema del cementerio como para terminar de investigar bien el caso y dijo no tener mayor información entonces tú sabes así como lo hemos conversado muchas veces cuando por ejemplo hablamos de Walter Rauf y unos cuantos más desaparecidos tú sabes que se dice no tener mayor información claro porque el cementerio no la quiere dar pero quizás habría que ser una movida en Paiyaco para ver si se encuentra la tumba quizás a lo mejor ¿en qué región queda Paiyaco papá? ¿ah? ¿en qué región queda Paiyaco? eso es creo que novena octava o novena ya vamos a ir a ver vamos a ir a ver qué pasa a mí me queda más cerca así que vamos a ir a ver sí pues tenéis que ir a mirar pero como te digo mandé un correo y todo y ahí me dijeron no que no tenía mayores datos de la persona me dijo él porque llevaba muy poco tiempo la administración del cementerio eh municipal de Paiyaco así que eso pues estimado oye Rodriguito te pasaste bueno